Río de Janeiro, São Paulo, ahora hemos llegado a Belo Horizonte, Minas Gerais, junto a Rafael Rodríguez, de fondo el Estadio Mineirao. Aquí comienza la previa internacional, el color y todos los detalles en fútbol en América. Queriendo soñarla, algún tiempo atrás pensé en escribirle, que nunca sordé las trampas del amor. De aquel amor, de música ligera, nada nos libra. Oye, ma, estoy tan temprano y hasta que le meto. En la octava que estoy tomando, no dormí, no encontré hotel, no encontré hotel. Ah, era por eso, entonces, mira los ojos, mira los ojos, macho. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta barra, quilombera, no te deja, no te deja de alentar. Gracias a nuestros amigos, ay que rico, rico, rico. Ay, que rico, que rico, rico. No, impresionante, Rotestuar, aquí en Brasil, aquí en Belo Horizonte, vamos. No sabía en realidad, me dice mi camarógrafo, ha venido Rotestuar, no, le digo. Soy el gemelo. Es el tercer mundial que están juntos a... Andrés acredita que fuimos a dos mundiales más, a Sudáfrica y Alemania. Brasil, decime qué se siente, te ven en casa tu papá. Ah, no se imaginan con quién estoy, ah, ¿saben qué? La máscara y Hulk en la fiesta del fútbol. Pam, 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 hey, pam, 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 hey. Hulk, nada con danzar. Mi hermano, me ayudaron para operar los ligamentos. Ah, dice que Hulk está mal de los ligamentos un poco. Ahora yo te quiero enseñar un baile mío, se llama Danza de Chicle. Danza de Chicle. Danza de Chicle, mira, mueves acá la olla, como de fechol, de fechol. Olla de fechol. Y te va, y va, 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 oh, 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 oh. Jorge Solari Rasta, también aquí en Belo Horizonte. Aquí está Jorgito. Oye, cómo se ha dejado crecer, Georgie, la verdad. Bien, con mucho nervio, ansiedad, y vamos a ganar hoy 5 a 1, calculo. Gracias, ahí a nuestro amigo Jorge Solari, se va. Go, you're on, go, you're on. No, la verdad que alegría, que entusiasmo de los iraníes, es increíble en realidad ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Go Irán! ¡Go Irán! ¡Go Irán! ¡Go Irán! Y me sigo encontrando con hinchas de Irán, son pocos obviamente Los argentinos tienen abarrotado todo el estadio de Mineirao Acá están nuestros amigos de Irán, en realidad más tienen pinta un poco de mexicanos Irán, 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 Irán Les falta un poco de sobrante también a mis amigos de Irán Irán, 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 Irán Irán, 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 Irán No, increíble, Maradona y Claudio Polca Ligia han llegado al Mineirao Ah no, al beso tan famoso Muy bien, señoras y señores, Diego Maradona, Claudio Polca Ligia, brasileros Ahí está el beso famoso ¿Qué creen? Que solo en Perú encontramos ositos Gominola Acá hay un beso, qué lindo, brusito Gominola Hola papi, ¿cómo estamos? Brasil, Brasil, Messi, oye Messi Qué lindo, brusito Miren a quién tengo aquí, aunque más que Pulga más parece jirafa Messi, oye, ahí está ¿Cómo estamos, Lionel? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, todo bien, todo bien Estamos preparados aquí para jugar Oye, Lionel no tiene gestos, ¿ah? Lionel, una sonrisa, por favor Veo un poco tranquilo ¿Cómo va a festejar o cómo va a gritar el gol de Lionel Messi hoy? ¡Vamos, la puta madre! ¡Otro gol! ¡Esa! ¡Vamos, papá! Perdón por la composto No, no, no se preocupe, Francisco Muchas gracias, una bendición para toda la gente de Perú Que Maradona esté con ustedes ¡Mira, mono! ¡Aquí están! Hoy se llevan el triunfo los argentinos, ¿ah? Sin duda alguna ¿Cómo estamos, papadito? Loco, todo bien Todo bien, contento, feliz Está bien Copacabana, necesito una nota Estás acá también, estás paseando por todos lados Estamos por todos lados El tema es que no podemos entrar a ningún estadio ¿Por qué no tenés entrada? No, lo que pasa es que... Hoy venían una, 3.000 reales, barata 3.000 reales por una entrada exclusiva Desde el lado oscuro Dar Bader también es argentino Es increíble, Dar, ¿todo bien? Impresivo, más impresivo Ah, claro, es que Dar no es muy efusivo Que digamos Dar Bader va a celebrar el gol Hoy de Argentina ¿Cómo celebra Dar? ¡Vamos, carajo! Garotillas, ¿can you say? Garotillas... ¡Gracias! Al señor Miyagi, lo máximo, ahí está Excelente, Miyagi, ¿ah? En el Mineirao Mira, mono, esa bandera Ah, no Argentina Pero, ojo, ellos no son argentinos Son de Brasil, ¿no es cierto? Sí, son brasileños Brasileiros Brasileiros Brasileiros, ¿eh? Oye, la bandera está un poco con pelos Un poco peluda Ah, a Flamanda está un poco gasto, ¿no? Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, qué bonito ¿Cómo estamos? Papá Francisco es brasileiro Vamos bailando Israel, Israel, Israel Brasil, es Brasil, papá Es el Diego, es el Diego que también ha venido hoy al Minerao ¿Cómo estamos Diego? Muy bien, muy bien, por ser muy bien y muy contento y con muchas ganas de ver a Messi Saludos a todo Perú y a toda Sudamérica ¡Ah, bien! ¡Eso Diego, la boca, la boca, la boca! ¡Lo Perú es todo grande! Es mi juego favorito, ¿ah? ¿Cómo estamos Mario? Irán, Irán ¿Irán? Irán Mario, ¿cómo va el juego? ¿Se vende mucho? Irán, Irán Irán 2 Irán 2 Teri, Irán, Teri Irán 2 o 3 Irán 2 o 3 Irán, Teri ¿Han jugado Mario Bros? ¿Ustedes o no? Sí, toda la vida, toda la vida Imagínense tenerlo tan cerca La cebra, la cebrita de Irán La cebrita de Irán Ahí está la cebrita de Irán Gracias papi Gracias, date una vueltita un ratito Vamos con el baile del chicle Chicos, a ver, el baile del chicle Miren a toda la gente argentina Está rayando el baile en Perú Moviéndolo ahí El perrito para un lado Y muy importante El tarareo Y el chicle Miren ah Mariconadas no Mariconadas no Mis amigos de Argentina También quieren contar su chiste Si el chiste es bueno Nos reímos Y si no ¡Apanamos! Ya se la saben y todo Vamos mi hermano ¿Qué tal está tu chiste? El mejor de todo Perú Perú se va a reír Toda la vida con mi chiste Me tinca que le va a caer rico a Panado Pero vamos a ver 3, 2, 1 Vamos con el chiste mi hermano ¿Ustedes saben dónde se va la pulga cuando se muere? ¡Al pulgatorio! Irán, Irán Irán, Irán Irán, Irán Me causa curiosidad por saber Cómo son los cánticos de Irán Hemos escuchado a los argentinos A los colombianos A los brasileros Y ahora la canción de los iraníes Irán, Irán, Irán Irán, Irán, Irán No, 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 no Hay una creatividad increíble aquí No, se han venido preparando durante meses Para cantar y cantar Y alentar a su equipo A torcer Como lo dice la brasileña ¡Un otro chiste en Irán! Irán, 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 Irán ¿No se saben otra? No, yo creo que eso es todo lo que tenemos Pero acá encontramos a otro Incha de Irán Él supongo que me va a cantar otro tipo de canción Mi sueño hecho realidad La guerra de las galaxias Presente también aquí en el Mineirao Y con un gran mensaje Todos somos iguales No al racismo Mira, Darth Vader Está increíble Tenerlo tan cerca Darth Vader ¿Todo bien, Darth Vader? Ótimo Que la fuerza esté con ustedes Oh, lo más Darth Vader Habla en portugués Increíble ¡Oh! ¡Oh! Increíble Gracias Darth Vader Se ha achicado un poco a Darth Pero está contento ¡Muito obrigado Darth Vader! ¡Muito obrigado! ¿Tú te ven? ¡Tú te ven! Increíble Ah, miren Los que lo cuidan a Darth Vader También están hoy día Y falan portugués ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Tené de casa a tu mamá! ¡Le juro que aunque pase lo sale!